Versus Versus Fuerte aplauso hermanos, fuerte aplauso Vamos a apoyar a todos mis hermanos aquí ¿Cómo estamos gente? Un gusto estar con ustedes Un abrazo a todos ¿Quién inicia chicos? Arranco yo Inicia Poncho, responde Versus Pero República Dominicana ¿Estamos activos sí o no? ¿Estamos activos sí o no? Quiero manos arriba ¿Cómo dicen? Vamos todos al 3, 2, 1 Chao, ey Me ponen la temática de comunicación Igual sabes que con la rima todos me la gritan Estoy borradito pero sabes con mi clica Soy como Luisito porque Pocho comunica Chao, y si se siente mi rap Sabes que en esta mierda mi rap Y mejor contales Voz en el freestyle no vales Vas a salir quemado por todas las redes sociales Cállate los chico que vos ya te fuiste Entras en el rap pero solo sos un chiste La mentira te comuniste Costa Rica Comunicarle que perdiste Que te fuiste en el imperio Que te falta flow Que te matelo en serio La comunicación en la instrumental Es como claro porque ha perdido la señal No papi porque es un malestar No soy claro Fui al universo y moví la estar Yo así se siente es esencial Te trata transmitir Yo puedo comunicar Mi rap es muy bueno sabes tengo en el patrón Yo soy el mejor Yo tengo el microfón No es comunicación Tengo un puño agresivo que te comunica acción Cállate los chico porque tú no eres cabrón Entras en la pista pero no eres el patrón Así que rapía de corazón Comunícale a tu ego que hay que ser humilde Para volver a ser campeón Este puto no me gana Quieres competir pero no tienes lenguaje Va al canal pero no conoce el lenguaje Por eso no comunica su mensaje Rapi pero no tiene opción Tengo que ser humilde para salir campeón O al menos eso dijo este fucking cabrón Tú no ganas nada ¿Dónde aprendiste esa lección? Tú no has ganado y eso no va a ser Sos una mierda porque yo soy el mejor Y lo siento señor Descomunico que Verso no es un salvador Cállate pendejo que no eres el mejor Que no he ganado nada que nunca he sido campeón Red Bull ya no le he ganado lo entendiste maricón Porque Red Bull todavía no existe en El Salvador Pero me comunicaron vas a participar a tu nación Este día vas a representar Y le comuniqué orgulloso a mi mamá Que gracias a este sueño estoy viviendo de este rap Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Siguiente round Siguiente round 4x4 libre chicos Inicia Verso, responde Pocho DJ Sónico, suéltame esa base hermano Mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba ¿Cómo dices? Vamos todos al 3x2 El Pocho es bien bravo Pero yo lo duermo El Pocho tiene rimas de cuaderno Tanto le gustó Red Bull a este enfermo Que el Internacional perdió con el de los mejores cuernos Yo con el de los mejores piernos Pero solo hago porque con freestyle novato Este rapero yo lo mato Perdí contra el mejor Me preparé y yo no pierdo con un novato Yo no soy un novato No va a tomarme ni un segundo Quitarte el campeonato Este puto yo mato Estos no son sumas Y te gano 4x4 4x4 contra el Pocho 4x4 Si te saqué la mierda en el 8x8 Sabes que Ramos soy sensei Estarías mejor batallando En la línea 16 En la línea 16 Pero manejas el lápiz Y así te sentís el rey Yo soy como Dios Cada que improviso Porque si tú estás pecando Te echo del paraíso No papi Yo lo comprendo Mira como este ambiente Yo vengo y lo entiendo Soy el ápiz consciente Yo sí lo siento Junto a Químico Porque este flow yo no lo vendo Ay sí Otra rima populista Otra rima nueva populista Pero vos sos un canalla Traicionaste a ti un país Para ganar una batalla Por favor papi Si le pego el instrumental Yo vine a jugar Para aquí ganar América Central Yo lo quiero representar Debo sentirme a gusto Estando de local Tú no eres local Tú eres un visitante Así que no eres el mejor En este parlante Me recuerda a receta femina Por esos ojos Este día le servimos comida china Oh papi Yo no soy un visitante Esa elección todavía No la palpaste Aquel que tiene hip hop Aquel que es del under Sabe sentirse local En todas partes Es local en todas partes Es lo que está diciendo El puto arrogante Ahora soy local en todas partes ¿Cuántas veces lo vieron Rapeando abajo en el parque? Papi cuando haya Yo lo puedo hacer Mi freestyle Incluso cuesto chistes Y me vuelvo a chistar Pero no importa Yo lo dejo roto Yo soy iluminante papi Porque la calle es de nosotros ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Eso es! ¡Vamos! A extensión del jurado ¿Listos? Ok Jurado listo Público listo Me acompaña en el conteo Desde Tres Dos Uno ¡Pasa Pocho! 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 Gracias por ver el video.